Hola amigos, bienvenido a nuestro canal. Hoy comentaremos el trailer del episodio 136. Espero que te guste. Disfruto ver. Ira y Orun salieron al café. Sin embargo, Selin, que sale como un huevo sorpresa, se sienta en la mesa de Orun e Ira. Eda no fue suficiente. Luego vino Selin. Parece que Ira se ocupará de ello. Con el comportamiento cercano de Selin y el contacto con Orun, Ira se volvió loca. Entró en un ataque de celos. Miró directamente a Selin y suspiró. Estos son comportamientos que no hemos visto de Ira. ¿Qué hace el amor? Ira ha revelado la prueba de amor que había hecho antes. Orun entró en la habitación mientras Ira examinaba la revista. La jarra de Ira se volcó y se estrelló contra el fregadero. Pero Orun ya lo ha visto. Estaba escrito que estaba 97% enamorado. Ira todavía no acepta esto. Cae la noche y los dos se van a la cama. Pero yacen en lugares separados. Ira gira a izquierda y derecha en la cama. No puedo dormir. Arregla la almohada pero todavía no puede ponerse cómodo. Incluso mete la cabeza debajo de la almohada. Orun nota el estado activo de Ira. ¿No puedes dormir? Pregunta. Ira entra en pánico. Levanta la cabeza y dice no. Punto dormí. Orun comienza a mirarlo de otra manera. Ira se da cuenta de lo que dijo más tarde. Entonces, estoy durmiendo. Corrige y se recuesta. Es de mañana. Orun e Ira están hablando. Orun dice después de los eventos recientes. Estoy seguro. Ira abre mucho los ojos y pregunta. ¿De qué estás seguro? Punto Orun dice estamos en el camino correcto. Ira se levanta de su asiento en pánico. Él dice no. Te equivocaste. No es así. Orun dice creo que lo hice bien y lo miran detenidamente. En la otra escena, Ira está de pie frente al espejo. Orun se acerca lentamente por detrás. Tiene el collar de Ira en la mano. Como lleva el collar alrededor del cuello, inevitablemente se acerca demasiado. Ira dice ganó de repente con esta emoción. Orun no puede entender nada. Se acerca un poco más a Ira. Él dice que ganó Ira. El hecho de que Orun se emocione tanto cada vez que se acerca. Punto este comportamiento parece muy dulce. Aquí, amor verdadero. Orun e Ira bajan al pasillo. Se sientan y hablan con Nursa. Nursa insiste. ¿Hay algo que recuerdes, hermano? Por favor, dímelo. No sabemos cuál es el problema. Pero Orun miró a Ira cuando escuchó la pregunta. Orun responde mirando a Ira. Por supuesto que los hay. Él dice por supuesto que sí. Solo somos el 97%. Orun le cuenta el resultado de la prueba de Ira. Ira se convierte en Orun. Empieza a abrir los ojos de nuevo. Ha quedado impactado. Parece que estaremos escuchando sobre esto del 97% por un tiempo. Ambos son conscientes de sus sentimientos. La reunión está cerca. Queremos ver buenos días. ¿Cuáles son tus pensamientos? Por favor especifique en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en otros videos. ¡Valeos! ¡Gracias!